En mi caleta, en mi caleta, ha puesto Cádiz de Villa dos poetas, Don Francisco y Don Fernando, pa' que no pierda su sabor tan gavitano. En mi caleta, a Paco Alba, mirando fío pa'l puente canar, sentado en el trono del rey de las coplas. La han cargado del vigilar que la jola del mar, nunca pierdan el compás por Chirigotas. Y Fernando Quiñones guarda la puerta, porque es que en mi caleta lo entra cualquiera. Porque allí solo entra la reina, como María la Hierba Buena. Y aunque hay algún hotel de dos mil estrellas, su dinero no la va a cambiar. Porque su arena tiene en dueño, y será pa' siempre pa' bien de los viguelos. Del pueblo, del pueblo, del pueblo. ¡Gracias!